Buenos días compañeros, en este video les vamos a hablar lo que son las técnicas del cultivo y para empezar vamos a hablar lo que es la preparación del terreno. Como bien sabemos nos dicen que la mejor época para la preparación del terreno es en los meses de noviembre y febrero, ya que se puede aprovechar la humedad residual del terreno. Dicen que se recomienda tener el terreno anivelado y con el drenaje adecuado, ya que pues si no se tiene una nivelación y un drenaje adecuado, en ocasiones se tiene exceso de agua y puede causar inundamiento en lo que es el cultivo. Tenemos lo que es el barbecho, bueno nos dice que este consiste en roturar el suelo para remover una gafa de 25 a 30 centímetros. Bueno dice que esta irrompe lo que es los residuos de la cosecha anterior, ya que como podemos observar en la imagen, esta se puede llevar a cabo con lo que son los bueyes, con lo que es el arado. También dice que lo podemos llevar a cabo con un disco reversible o según pues la disponibilidad del agricultor. El rastreo, bueno dicen que esta práctica se realiza con el objetivo de desmenuzar los terrones que quedan después del barbecho. Y ya dice que esto facilita lo que es la germinación de la semilla y emergencia de las plantas. También nos dice que esto propicia a que el suelo retenga mayor humedad. Y nos dice que bueno pues para que se pueda llevar a cabo este rastreo se necesita lo que es una rastra de discos, que en algunas ocasiones estas pues llegan a tener 16 discos como lo podemos observar en la imagen. También tenemos lo que es la nivelación, como ya les había comentado. Bueno, nos dice que la nivelación o emparaje del terreno, se dice que para lograr una mejor aprovechamiento y manejo del agua, es necesario realizar una nivelación. Ya que esta puede ser con una, bueno esta también se puede llevar a cabo con una niveladora o con una madera pesada. Que este, con ello se evitará los encharcamientos, los cuales ocasionan la muerte de las plantas. Ya como se los había comentado, que pues si no se tiene una nivelación adecuada, pues el cultivo se inunda, ¿no? Y esto causa lo que es el ahogamiento de las plantas y pues ya no favorece lo que es, no favorece lo que es el desarrollo. Y pues las plantas mueren o en ocasiones este, también propicia lo que son este, el desarrollo de patógenos del suelo y lo que causan las enfermedades del cultivo. Bueno, existen más de 70 variedades de frijol, que estas han sido ocupadas por el color. Dicen que se han clasificado por el color, ya sea negro, blanco, amarillo, color pinto, moldeado, entre otros. También tenemos lo que son las variedades más consumidas en México. Dicen que las que más se consumen en México es lo que es el azufrado, el negro jamapa, la flor de mayo y el frijol flor de junio. Después de esto también vienen otros que puede ser el manzano, el negro sanguí, sanguí de San Luis y el negro querétaro. Y los menos consumidos serían lo que son el vallo blanco, el vallo del reto, la luvia blanca y el negro zacateca. En la época de siembra, este es un factor muy importante. Se recomienda tener cuidado al seleccionar el material que se requiere utilizar. Esto es porque se manifiesta con los cambios que sufre la planta. Pueden modificar lo que es su desarrollo y el crecimiento de la parte aérea. En la fecha de siembra, se dice que para cada variedad es importante, ya que se maximiza el rendimiento del cultivo. Las fechas pueden variar dependiendo del cultivo que se puede sembrar de riego o temporal. La distancia, se dice que la siembra óptima para el cultivo del frijol es de 40 a 45 centímetros entre surcos. Sin embargo, dice que eso puede modificarse de acuerdo si vas a utilizar el sistema de riego por goteo con cama. Y pues puede modificarse. En la siembra, se debe realizar en suelos húmedos. Dicen que van a depositar 10 semillas por metro lineal para obtener una densidad de 125.000 plantas por hectáreas. Esto se logra utilizando 30 a 50 kilogramos de la semilla. Esto va a depender de la variedad que sea de la semilla. En los tipos de siembra, se habla de siembra manual. Se dice que en este, la distancia de las camas es de 1.5 metros. Y se ponen dos líneas separadas de 20 a 30 centímetros entre hileras. Con lo que se obtiene una distribución entre 200.000 y 213.333 semillas por hectárea. En la siembra mecanizada, aquí, el distanciamiento en hileras es sencillas de 45 centímetros. Y en hileras dobles, se dice que es de 90 centímetros, con una separación de 25 centímetros entre surco. Y se debe dejar una calle de 65 centímetros. Este, en los métodos de siembra, se dice que se puede sembrar en lo que son suelos barriales. Este, se sugiere sembrar en surcos separados de 80 centímetros. En la distancia entre hileras debe de ser de 40 y 60 centímetros para el cultivo. Para el crecimiento, este, del, para el crecimiento del frijol. Este, también habla de otra, otro tipo de frijol negro que se sugiere sembrar, este, en una separación entre surcos de 80 y 90 centímetros. Este, en el suelo aluvión, se sugiere sembrar únicamente en hileras sencillas, debido a que el desarrollo del cultivo es mayor. Bueno, aquí dice que se debe de sembrar a una profundidad de 4 a 6 centímetros. Que, a diferencia del barriales, ahí lo puede sembrar de 6 a 8 centímetros. En cuanto a los tratamientos de fertilización, para el cultivo del frijol, lo que es de arrego, únicamente es necesario aplicar, este, 60 kilogramos de lo que es nitrógeno y 40 kilogramos de fósforo. Este, la fórmula que sería 60, 40, 0, 0. Esta fórmula se obtiene mezclando, este, los siguientes fertilizantes, que son, este, sulfato de amonio, que contiene el 20% de nitrógeno por 100 kilos de, lo que es el costal. Este, esto se debe de aplicar, este, 300 kilogramos por hectárea. Y también se debe de aplicar superfosato de calcio simple, este, que obtiene el 20% de fósforo. Este, 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 este se debe de aplicar 200 kilogramos por luna de hectárea. En el frijol de, temporal, se recomienda fertilizar con tratamientos de, 40, 40, 40, 0, 0. Solo en aquellas regiones con, este, con buena precipitación plurial, que serían de 400 a 300 milímetros. Y, el tratamiento se obtiene mediante sulfato de amonio, con 200 kilogramos por hectárea, y superfosato de calcio simple. Este se debe de aplicar también en 200 kilogramos por hectárea. En siembras, tanto de riego como de temporal, no se recomienda aplicar fertilizante junto con lo que es la semilla, debido a que daña lo que es la plántula, y tampoco se debe aplicar en lo que es la germinación. En las labores culturales está lo que es el aporque. Y en el aporque se dice que es cuando a las plantas se les acumula tierra alrededor, para ayudarlas a que no se vayan de lado, y ayuda también a que crezcan más rápido. Y en el aclareo, sucede en las etapas tempranas de la planta, en el cual se eliminan los brotes que se han sembrado una vez que las semillas germinen. Y en el control de malezas, está el químico, que son los herbicidas, como se pueden aplicar en el cultivo de frijol, el trifluralín, que hace que seca las malezas anuales, y también está el vinorum, que seca la hojancha. Y también está el mecánico, que en el mecánico se usa la labranza, el desvierre manual, el uso de maquinaria y cubiertas plásticas. Como aquí pueden ver en la imagen, en el desvierre manual, usan lazadones, machetes, y la maquinaria también, pues. En los riegos, se debe procurar que no falte la humedad en las etapas de mayor necesidad de agua, como lo son la etapa de la floración y la etapa del llenado de las vainas. En el ciclo otoño-invierno, es muy necesario negar el cultivo, ya que en este tiempo requiere más de lo que es el agua. Después, el primer riego es el que consume mayor cantidad de agua, por lo que es el más importante. Después del primer riego, los riegos de auxilio se pueden aplicar a los 20 días después de haber aplicado el primer riego. A partir del tercer o cuarto riego, se realizarán los riegos cada 15 o 12 días. En lugares calurosos, se puede lograr el cultivo con 4 o 5 riegos. En lugares más calurosos y secos, el cultivo requiere de hasta 7 riegos. Y bueno, eso sería todo de parte del equipo y gracias.